Hola, estamos transmitiendo desde la institución educativa Pedro Estrada y estamos celebrando el Día de la Niñez y todos estamos muy contentos. Señor Rector, yo a usted le tengo una pregunta, ¿qué actividades hay? Mariana, hoy estamos muy felices en la institución educativa Pedro Estrada porque estamos celebrando el Día de la Niñez, de los niños y las niñas como un espacio de reconocer sus derechos, sus deberes, pero además de que sean felices en la institución. Hoy tenemos diferentes bases de recreación, de juegos múltiples, de juegos callejeros, títeres, dulces, helado. Y estamos felices porque la institución educativa Pedro Estrada posibilita espacios para que con dosis de amor para la convivencia en el corazón de cada uno de los niños siempre haya amor. Por eso hoy todos los niños van a recibir desde un dulcecito dosis de amor para que cada vez sean más felices y en la institución podamos construir cultura de paz. Muchas gracias, señor Rector. Ahora les voy a pasar a mi amiga Camila que les va a enseñar de la dosis de paz. Hola Mariana, sí, estamos en la hora dos y entonces y están dando, estamos dando la dosis de amor. Pero, ¿qué significa la dosis de amor? Le vamos a preguntar a la profesora Mónica, ¿qué significa? Profesora Mónica, ¿qué significa la dosis de amor? Nosotros en la institución educativa Pedro Estrada estamos dando la dosis de amor. Cada año hacemos esta actividad, la cual busca promover en los niños el respeto, el amor, la sana convivencia. ¿Y qué hacemos? Simplemente les damos un dulcecito que representa una dosis, como una vacuna. Y ellos cuando los reciben se están comprometiendo a ser respetuosos, amorosos, a tener buenos comportamientos en el aula, en los entornos de la institución y por ende llevan esos mismos comportamientos a la casa. Ah, qué bueno. Pero, profe, una pregunta, ¿de qué se trata ese cuento que están dando? Ah, mi amor, el cuento que estamos trabajando hoy quiere invitar a los niños a que nosotros tenemos, a que los niños tienen derechos, ¿cierto? Tienen deberes, derechos y que cuando nosotros tenemos esos derechos también tenemos que cumplir unos deberes, como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, cuidar el espacio, la naturaleza, respetar, ¿cierto? Entonces, eso buscamos, por medio de un teatril, mostrarle a los niños que los valores son importantes para poder tener una sana convivencia. Ah, muchas gracias, profe. Y eso se la pasa a mi compañerita Mariana. ¡Chao! ¡Chao! Muchas gracias, Camila. Yo soy Mariana y me despido desde el colegio Pedro Estrada. Sirvo para Telemedellín. No, no. No, no.